Sin embargo, existen otros elementos que también acompañan al sueño. El sueño puede ser el fruto de una preocupación de algo que tenemos en nuestra mente clara, o sea, en nuestro consciente o en nuestro preconsciente. Si tenemos que examinarnos de algo, tenemos que hacer un examen de conducir o tenemos que ir al dentista o al médico, podemos soñar que esto no sucede. A veces, nosotros soñamos para anticipar algo. Por ejemplo, si nos preocupa el hecho de que tenemos que despertarnos pronto, soñamos que ya nos hemos despertado. Estos sueños a Freud no le preocupan o no son el tema de su estudio, ya que lo que le preocupa a Freud son los sueños que estén relacionados con el inconsciente. Para Freud, los sueños más profundos, los sueños que tienen un elemento más profundo, serían una satisfacción simbólica de un deseo reprimido. Y normalmente nosotros no soñamos lo que queremos decir, ya que tenemos que saltar una censura. Por eso, los sueños tienen dos elementos, dos partes, dos funciones diferentes. El contenido manifiesto, que sería lo que nosotros soñamos, y el contenido latente, que es lo que nosotros queremos decir con ese sueño. Esto que acabas de escuchar es el video de YouTube titulado La interpretación de los sueños de Freud, del canal Un Profesor. Esto se debe a que estos últimos días o semanas he estado ocupada con los temas de la maestría, presentación de trabajo finales, exámenes finales, aparte que ir a trabajar. Y sobre eso, recibo una llamada de Lima, de mi mamá, en la que me contaba de que una de mis gatas estaba muy enferma. Y mi mamá obviamente preocupada, porque la gata es mía. Yo se la dejé a cargo, y yo siempre la molesto, ¿no? Y le digo, me la devuelves como te la dejé, ¿no? Siempre hay esa broma, pero está enferma. El año pasado yo tuve tres gatas, este año solamente dos, tuvimos que dormir a una, justo a la hermanita, porque estas gatas tienen leucemia felina, al igual que a las personas es una enfermedad que no tiene remedio, o como tal cual, la única solución a todo en la vida es la muerte. Y hay que decidir o no si dormirlas. Así que esta gata está ya presentando los síntomas últimos de su vida. Así que hay que tomar esa decisión o no. Yo viajo a Lima justo en cinco días, así que esperemos que en cinco días esté bien. Y como siempre, hay días buenos, hay días malos, pero ya poco a poco se nota que se está desgastando, que es lo que pasa, y el sistema, su sistema inmunológico comienza a colapsar. Y es feo, es feo, pero si pueden darle la chance a un animal enfermo, la verdad que vale la pena. Pero, entre exámenes y una madrugada estudiando, no sé, ni puedo jurar de que fue algo que pasó, pero realmente no. Yo estaba echada en mi cama, y se me subió, la gatita que falleció el año pasado, se subió a la cama, se subió encima mío, comenzó a caminar sobre mí, se acercó a mi cara, y se me echó en el cuello, y yo sentía clarito el calor de su cuerpo, incluso el olor, porque ustedes saben que cada persona, cada mascota, tenemos todos un olor característico, particular. Y yo la comenzaba a acariciar con la mano, y qué sé yo, y era tan real que podría jurar que no era un sueño. Este es el podcast número 61, yo soy arroba haciendo la vaca, y esta semana vamos a mandar el miércoles a los sueños. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes, con la aplicación de podcast, si tienes dispositivos Apple, TuneIn, si tienes Android, o desde la web, o la aplicación de SoundCloud, en todas estas me ubica Volvíme en Transit, o en mi canal de YouTube, que también subo los podcasts, o también los blogs, me ubican como Cenoravaca. Justo hoy he subido el podcast de noviembre, mira, recién por todos estos temas que comentaba, de que he estado ocupada. Hoy es 16 de diciembre de 2017, 2 y 33 de la tarde, en Miami, Florida, y ya se nos acabó el año, 15 días, y si nos acabó el año, no saben la satisfacción que tengo de haber terminado un ciclo de maestría. Cuando uno termina algo, ¿no? En general terminar algo en la vida es, ya, por fin. Ese mismo sensación, me acuerdo cuando acabé el pregrado, dije, por fin, nunca más voy a pisar un salón de clases, nunca más en una universidad. Pero bueno, nunca digas nunca, me falta solamente un ciclo, tres cursos, y con eso acabo mi maestría. Eso va a ser el próximo año todavía, pero estamos diciembre, así que un día a la vez. En esos últimos días, estaba haciendo frío en Miami, cosa extraña. Yo estoy viviendo ya casi, casi siete meses, todos los días salir a correr o en bici en short y polo, y por primera vez he tenido que salir, no con casaca, pero sin manga larga, porque hacía frío. Había días en que yo entraba a trabajar a las 8, o salía a las 8 de la mañana y salía a las 10 de la noche y hacía frío. Era una cosa rara, no sé si a ustedes, yo creo que a todos en verano nos pasa cuando entras a un centro comercial helado, de aire acondicionado, congelado, y cuando sales y sientes ese mochorno, ya, a mí me pasaba, me está pasando ahora en invierno en Miami, al revés, en mi casa adentro hace calor y afuera está frío. Una cosa, una cosa extraña, pero nada, es el frío de Miami, pero yo más le estoy dedicando a ver las fotitos de que la gente publique en Instagram o en Twitter de Nueva York, no sé si ya vieron que ya empezó a nevar y todo se puso bonito. A ver si de repente el próximo año vamos para allá, ojalá que todavía haya nieve. Pero en fin, vamos a hablar un poco de temas de Lima, qué cosas han pasado en Lima, y el AI Perú esta semana va para nuestro presidente. El famoso, el abuelito de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, mi abuela siempre tenía esa frase de que dice esos soncitos y calladitos son los peores. Bueno, PPK es un político que estuvo mucho tiempo en el gobierno de Toledo, ha estado metido en política en Perú siempre, ahora es presidente, y con todos estos, no quiero, no me gusta hablar de política, muchas cosas que entiendo, muchas cosas que hay que tener los datos claros antes de acusar a algo y qué sé yo, pero en fin, en Perú se está pidiendo la vacancia del presidente, que salga, que renuncie, por los casos de, le encontraron de que ahora sí, decían que estaba vinculado con los temas de Odebrecht, porque él tenía una empresa, justo aquí en Miami, Florida, digamos, él es el, el que la fundó la empresa, pero la administración se la dio a otro, y esta otra trabajó, hizo consultorías con Odebrecht, y toda una mezcolanza de cosas, el problema no es ese, uno puede trabajar con la empresa que uno quiera, no puede hacer de su vida y su trabajo lo que uno quiera, el problema es la mentira, él dijo que no tenía ningún vínculo ni nada con Odebrecht, y falso, en fin, los fujimoristas están contentos, y qué sé yo, no se olviden que en el congreso la mayoría son fujimoristas, están pidiendo el golpe de estado, vacancio no, ay, pipeca, como dicen, todo la vida, todo lo que sea mentira, engaño, ocultamiento, todo va a acabar mal, porque todo siempre sale a la luz, la verdad, es la única cosa que siempre sale a la luz, a ver, renunciar o no renunciar, yo diría que no, que no renuncie, lo que pasa es que ha estado muy callado como presidente, como que algo raro había, y se estaba haciendo el tonto, eso es lo que pasa, pero yo diría que no renuncie, que termine el cargo hasta lo que tenga que hacer, el problema es que todos los gobiernos están ahorita centrando en eso, están dejando a los fujimoristas un poco de lado, o a otras cosas también de lado, y no sé, hasta ahora, y lo dije en el podcast pasado, hasta ahora no hay nadie que no sea corrupto, no hay ningún solo político que no haya tenido problemas, que no esté cobrando de más, que no esté haciendo cosas prohibidas, que no haya estado en la cárcel, hay muchas cosas, que hay gente que dice que se tituló en tales universidades, y jamás pisó en sus universidades, hay muchas mentiras, muchas cosas en el gobierno, y justo hubo varios mensajes de la nación, vi varios por internet, y hubo uno en particular que hicieron los memes, que la cara de la bancada de PPK, cuando salió a dar el mensaje de toda su gente, como que todos tristes, apagados, molestos, bueno, estamos en una situación fea en el Perú, y lamentablemente, por un lado, uno dice, sí, que se haga la justicia, y que saquemos este presidente corrupto, pero y, todo el resto de presidentes corruptos, ahí entra Toledo, entra Lan García, Alberto Fujimori, mira cuántos entran, y lo más gracioso del asunto, es que todos dicen, ¿dónde está Elian? Elian Carr, que es la esposa de Alejandro Toledo, expresidente, ella dijo, desde un inicio, que iban a salir muchas cosas en el Lugus, y qué sé yo, y estaba, estaba haciendo una predicción de lo de PPK, y yo creo que ella era la más capa, hasta ahorita, de todos, cuántas cosas sabe, pero en fin, este es el Ay Perú esta semana, el Ay Perú va para nuestro presidente, es una pena, pero bueno, esperemos que no renuncie, el que tiene que renunciar a muchas cosas en su vida, es este señor, la verdad que me da cólera, es un actor que se llama Las Locovacs, es muy conocido por la novela, ¿cómo? Este, al fondo hay sitio, es un actor peruano, y bla, 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 en Nubeluz, me acuerdo que he trabajado bailando, hace 20 años atrás creo, bueno, la cosa es que fue denunciado, yo hice un video también relacionado, en el Parque Kennedy, los que han ido a Miraflores, los que son turistas, que han ido, los que somos peruanos, el Parque Kennedy es un parque lleno de gatos, ¿por qué? Porque basta que uno o dos gatos, mejor dicho, gente abandone a sus gatos ahí, y se formó todo este parque de gatos, en un momento eran como 100 gatos creo, se han ido reduciendo, hay voluntarios que les llevan de comer, han promovido las adopciones, bla, bla, todo un proceso bueno, viven de ellos, son voluntarios, viven también de donaciones, y qué sé yo, y este señor Las Locovacs lo denuncian, justo estos voluntarios, de que hubo un incidente, lo digo tal cual como sucedió, este señor va con su perro, grande, pequeño, lo que tú quieras, va con su perro, a pasear este parque de gatos, y él ve de que uno de los gatos, no sé qué problema hubo entre un perro, entre su perro, y uno de los gatos, como dice un gato tigre, dientes de sable, ustedes saben perfectamente, cuál es el tamaño de un gato, y algo pasó entre el perro, y que lo iba a atacar, qué sé yo, y Las Locovacs lo que hace, es agarra y patea al gato, por cosas del destino, este gato, era un gato recién esterilizado, y tenía un corte, y una cicatriz enorme, al lado de la barriga, y Las Locovacs patea al gato, y la salió a desmentir, que estaba defendiendo a su perro, y que bueno, a ver, este señor es un, perdón, pero es un idiota, empecemos con que, es la típica actitud, para qué te pones minifalda, si sabes que te van a meter la mano, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vas con un perro, a un parque de gatos? Empezando por ahí, segundo, dices que eres un animalista, y pateas a un gato, por ejemplo, a mí no me gustan los perros, pero jamás, atacaría a alguno, hasta me he dejado morder por perros, he ayudado perros a cruzar la pista, pero jamás, obviamente los voy a atacar, patear, o atropellar, o lo que sea, ¿no? En fin, este, y nada, este señor, hay pena de cárcel, pero creo que no lo han llegado a denunciar, porque en Perú, pusieron una ley nueva, de que hay hasta cinco años de prisión, para el maltrato animal, y no sé por qué he pasado ahí, de que la verdad que no lo han denunciado, y ese es el loco, que no, que mis amigos me conocen, saben cómo soy yo, bueno, lamentablemente, es la loco, el pateagato, y que le da por la raza de su vida, por suerte el gato está bien, no le pasó nada, esta semana han encontrado, en la Universidad San Marcos, encontraron a un chico, un estudiante muerto, dentro de la facultad de psicología, y es una cosa extraña, la verdad que, no he seguido mucho en la noticia, no sé si se suicidó, si lo asesinaron, qué sé yo, pero lo que más dio noticia, fue de que los amigos, comenzaron a tapar, para que no vean a la mamá, cuando fue a ver el cuerpo de su hijo, así que eso fue como que, lo que llamó más la atención, y no se olviden, todos los que tienen problemas, siempre acudan, es contradictorio, de la facultad de psicología, acudan a un psicólogo, a sus amigos, a sus papás, a sus youtubers favoritos, pueden recurrir, si tienen problemas, otro que tiene problemas, es la leche gloria, qué ha pasado, esta semana, Francia lancó un comunicado, de que hubo varios lotes, de leche para bebé, o niños, que es gloria infant, yo ni sé que existía esto, y con salmonella, hay riesgo de que ocurra salmonella, y sacaron otra vez los lotes, primero temas, los parásitos en los atunes, ahora la salmonella, los tarros de leche, o sea ya, nos estamos matando nosotros mismos, no tiene, no tiene, no tiene nada raro, esta semana también salió una, no sé cómo se llama, estadísticas métricas, no sé de las, de resultados de Netflix en Perú, y salió que el día, de que se usó más Netflix, fue el día del censo, obviamente todos estaban en su casa, pero lo que más llamó la atención, fue de que un solo usuario en particular, había visto Shrek, más de 200 veces, yo creo que los que se burlan de eso, porque ha habido muchos memes, y mucha gente hablando de ese tema, que quién es el loco, el enfermo, que qué sé, yo creo que los que comentan eso, no tienen hijos, en mis épocas, yo me acuerdo, las épocas de VHS, o los que tienen hijos, DVDs, y qué sé yo, no saben este, o es mejor que saben, sabemos las veces, que uno pone el cassette, para ver una película, y no está nada fuera de foco, que si tu hijo se duerme con Shrek, ponérselo todas las noches, y vas a salir en las métricas, este, de Netflix, así que nada, esto fue para esta semana, lo que pasó en Perú, y una cosita antes, hay un youtuber, que es Luisito Comunica, no sé si es uno de mis favoritos, pero al menos es uno que sé, no lo conozco, que sé de su existencia, tiene un montón de millones de vistas por videos, un chico totalmente sencillo, poco a poco he ido cambiando, pero bueno, este está en Perú, justo ahorita está en Perú, y pa' miña, y yo estoy en Miami, o sea, es muy interesante, encontrármelo por la calle, pero es un chico que sale a grabar por la calle, ojalá no le roben, y no le pasé, no le pasé nada, salió con su fotito ahí, tomando su hica cola, y obviamente a él lo llevan las marcas, él por más que se dice, vamos a viajar por el mundo, vamos a conocer, no, él está detrás de las marcas, y si la marca lo lleva, y obviamente, ¿por qué no? si te están llevando con todo pagado, vamos todos, ¿no? Este, ¿se acuerda de la película Scream 2? Esta, la película Scream de este, de esta pareja iba a decir, de estos chibolos, de que al final por hacerse bromas, se terminaba matando, y la máscara blanca, vestido en negro como monja, pero con una máscara blanca, ¿se acuerdan? Scream, a la 1, luego la 2, bueno, Scream 2, la 2 todavía, ha cumplido 20 años esta semana, o sea, un golpe a la vejez, pero, ¿cómo puede? ¿cómo que 20 años? Yo estarán, no me lo creo, y creo que la, sí, sí, la bien al cine, Scream 1, y la 2, la bien al cine, Dios mío, 20 años, en fin, el que está esperando, que sea el lunes, es este, Kishina, está como saben, él es uno de los youtubers más grandes, y al parecer, todo el mundo gira a través de él, todos quieren tener sus lentes, todos hacen sus timelapse, en sus videos, en slow motion, todos, este, tienen su tripo de, su gorillapot, que así se llama el tripo de que él usa, todos dejaron, todos en un inicio, los youtubers usaban las cámaras portátiles, point and shoot, como se les dice, a las cámaras chicas, y salió este Kishina, ahí está con su cámara, con lentes intercambiables, con trípode, andando en su skate, y todos los youtubers hacen lo mismo, y todos lo están copiando a él, incluso, Kishina ha dejado de hacer videos, hacía diarios, y ahora está haciendo este diario, o más, o un par de la semana, o a veces hasta uno, y muchos youtubers lo están siguiendo, también están haciendo eso, cada vez menos, este, videos, pero la cosa que va a lanzar su video, navideño, todos los años lo está haciendo, sí, y ahora, antes lo hacía él, porque le gustaba, y que se yo, y ahora nada, todo se lo paga a Samsung, porque él trabaja para Samsung, y este, y nada, este lunes sale el video, vamos a ver qué tal, que va a revolucionar el mundo, pero, a mí lo que me gusta, es a tonteras que hace, la semana pasada, hizo, o no, esta semana, puso un video en YouTube, de que lo invitaron para ir a Dubai, en una aerolínea, que si me fue el nombre de la aerolínea, este, y, lo curioso, le invitaron en primera clase, que es como una, no es como que, un asiento, o sea, solo, es como una cabina para ti, más parecía tren, que avión, en fin, tienen que ver su video, y, lo más curioso, es que él voló su drone, no, es una cosa que te vuela la mente, volar un drone dentro de un avión, que se está, cómo funciona, si el avión se está moviendo, y el drone, por GPS, tiene que estar quieto, no, tienen que ver el video, pero, te vuela la mente, un poquito, Disney, esta semana, compró, 20 Centro y Fox, no sé cuántos billones, y ahora está valorizada, en no sé cuántos otros billones, pura plata, pura estrategia, y hay un meme que ha salido, o una foto, o una caricatura, que hizo uno de los dibujantes, los Simpsons, de Homero, este, ahora, en vez de estar aborcando a Bart, lo está aborcando a Mickey Mouse, esta semana se estrenó, de las películas, de las tantas, y ya perdí la noción del tiempo, yo solo me sé, la 4, la 5, la 6, por ahí vi la 1, más con el desorden, la cantidad de series, de dibujos, yo me acuerdo, hay una, el primero, el episodio de Family Guy, que hablaba de Star Wars, es muy bueno, pero bueno, el último Jedi, el último Jedi, como lo quieran decir, este, nada, ya se estrenó esta semana, no me emociona mucho, porque yo ya quedé perdida, en todo lo de Star Wars, y la verdad que, es interesante, muy bueno, por mi parte, yo lo veo como efectos especiales, y así, pero las cosas fantásticas, tipo Señor Los Anillos, Harry Potter, esa a mí no me gusta, Star Wars, me, bueno, es real, e irreal, pero no, ya le perdí la noción del tiempo, y con todos los actores nuevos, y qué sé yo, y a todos los veo unos niñitos, y los veo muy jóvenes, la verdad que, no sé, ya no lo veo, y lo peor, a los jóvenes muy jóvenes, a los viejos muy viejos, a un Harrison Ford, al otro que hacía de Han Solo, viejísimo, este, bueno, y murió la, la Carrie Fisher, iba a decir, bueno, todos, este, viejísimos, ¿no? Esta semana también en Nueva York, hubo un, creo que fue un intento, una bomba de tono, en una persona, que llevaba obviamente la bomba en su cuerpo, en su mochila, en lo que sea, y detonó, detonó, o sea, por suerte, no pasó nada, creo que solo esa persona murió, este, y fue captado en video, y quién sabe qué hubiera, qué hubiera sucedido, ¿no? Gente loca en este mundo, la verdad, pero los que no estamos locos, somos todos nosotros, que creemos un poco en los temas de los sueños, como les digo, a mí no me gusta el tema fantástico, ni de ir a volar, y qué sé yo, el tema de los sueños, cuando uno sueña, obviamente cuando está durmiendo, no sueña, como les digo, de metas objetivos, me voy a trazar, es mi labir, es mi sueño casarme de blanco, una cosa así, mi sueño bajar la escalera, de los 15 años, con mi vestido de torta, de pastel gigante, rosado, ese tipo de cosas, esos sueños, cosas que uno anhelan, no, sino me refiero al inconsciente, esas jugarretas que te hace el cerebro, lo más común es, y voy a nombrar un par de cosas, y justo con el sueño que contaba al comienzo de mi gata, o sea, sueños tan reales, y sí he soñado antes cosas así, de que toco a gente, abrazo a gente, le doy la mano a alguien, o sea, no triple X, por si acaso, pero se sienten tan real, de que pareciera que sucedieron, ¿no? El más común, el tema del mar, el tema que se te caen los dientes, el tema que ves a un muerto, ¿no? Eso que dicen, de que si te miras los pies, mientras estás soñando, vuelas, no sé de dónde sacan todas esas historias, algunos dicen que los sueños se deben de contar, otros de que no, en YouTube, mientras buscaba el video para la intro, había un video, hay de brujos, hay de chamanes, cosas rarísimas, este, bueno, hay de todo, ¿no? Mucha gente interpreta los sueños distintos, temas de brujos, es otro tema, no es lo que te lee el huevo, las hojas de coca, el café, en todo el mundo, hay toda clase de, creo yo, en mi opinión, charlatanería, con respecto a decir que caemos, ¿no? El tema de los sueños, ¿no? O sea, y en Google tú ves, ¿qué pasa si sueño con el agua? ¿no? ¿Qué pasa si sueño nadando? ¿Qué pasa si sueño se me ahogo? O sea, hay muchas cosas, mucha gente busca cosas relacionadas a los sueños, en mis tiempos, yo me acuerdo que cuando comprabas tu revista Vanidades, vendían los libros, ¿no? de interpretación de sueños, y ahí tú decías, de que esto es buena suerte, tal cosa es mala suerte, qué sé yo, ¿no? La verdad que, no sé, es muy asociado al tema de la preocupación, si por ejemplo tienes, este, preocupación de plata, tienes una deuda, qué sé yo, obviamente vas a soñar, o que te encuentras plata, o que algo, algo relacionado con la, con el dinero, pero es porque tu mente está preocupada en eso, es como, lo que me pasó a mí, Estaba preocupada con los temas, ocupada también, no preocupada con los temas del trabajo, de, de este, o sea, del tiempo, más allá, de, no es que, nada de lo que hago hoy en día, es difícil, o sea, que, uy, no puedo, no sé qué hacer, o sea, no, no, estoy en este punto de mi vida, de que, nada, o sea, tienes ya tanta experiencia de vida, de que, ya sabes cómo resolverlo todo, pero necesitas tiempo para todo, ¿no? Es como hacer este podcast, es facilísimo, sentarte, poner, conectar el micrófono, presionar grabar, hablar por 40 minutos, obviamente, pero, por detrás, hay, por lo menos unos 40 minutos de escribir, qué es lo que voy a hablar, y otros 40 minutos después, para editarlo, y publicarlo en donde tenga que publicarlo, así que, es como que un trabajo por medio, y tiempo, que es lo que, cómo organizar el tiempo, a veces, no es lo que más me preocupa, pero es lo que más ocupa mi mente, y bueno, el tema de soñar con los muertos, yo, a mí, no me ha pasado, pero sí me ha pasado, de, pero muertos de que uno conoce, ¿no? Por ejemplo, de amigos, o este, por ejemplo, tengo una amiga de la universidad, que falleció, tengo a mis abuelos, también fallecié, mi papá también falleció, o sea, como que, conozco, conozco muertos, ¿no? En mi, en mi, en mi gremio, hay muertos, en fin, pero no, no me ha pasado de soñar con ellos, este, pero la pregunta es, ¿existe la vida más allá? O sea, es el muerto, si tú sueñas con un muerto, te está tratando de decir algo, o sea, no sé, algo en tu inconsciente, ¿por qué? A veces me ha pasado, que si tú piensas en una persona, sueñas con una persona, sí me ha pasado, pero, no, no sé, realmente tiene que estar muerta la persona, pero, no sé, a mí, una de mis tías, me acuerdo que soñó con mi abuela, toda llena de tierra, como si hubiera salido de ultratumba, ¿no? Hubiera salido de, de, de la tumba, literal, este, y no me acuerdo qué le dijo, pero en fin, cosas así medias, medias extrañas, ¿no? Pero no sé, si existe más allá, o sea, cómo ha sido un sueño con los muertos, la verdad que no lo sé, no sé si es que ellos, desde el más allá, desde donde estén, te quieren dar un mensaje, pero bueno, a mí que me manden los números, la tinca, si es que tiene, hay ese poder, yo creo que no, que es, lamentablemente, es un chascarrillo de tu mente, es algo que lo tenías ahí, pendiente, en tu corazón, y en tu, en tu cabeza, por temas de, de esta persona, y por eso la estabas pensando, eso es lo que yo creo, no, no creo cosas más allá de la, de la muerte, el otro tema, de que si se deben o no contar los sueños, si les cuento de los sueños, si sabemos el cuento de los sueños, porque todos somos chismositos, y oye, soñé esto, soñé el otro, así sea cosas buenas, o cosas malas, uno a veces siempre las cuenta, el tema es que te olvidas rápido, tú no soñaste, abre los ojos, porque ya, el despertador o lo que sea, te despiertas, y como que te acuerdas, al, tal cual lo que sucedió, pasan dos, tres minutos, y ya te empiezas a olvidar, ¿no? Es una cosa, una cosa extraña, va en la memoria temporal, no en la memoria, ¿cómo es en la memoria RAM? No en la memoria ROM, una cosa, una cosa así, eh, pero bueno, entonces, y pasan bien rápido, o sea, el sueño para ti, pueden ser realmente 10 segundos, a pesar que estás durmiendo, ponle, ocho horas, ¿no? y tantos, tantos segundos, he estado, todas estas semanas, yo he estado durmiendo, totalmente, distintas horas, y entraba, si mi examen era mediodía, me quedaba estudiando como hasta las 2 de la mañana, y me levantaba a las 10, este, con el miedo, ¿no? de eso, no me ha pasado nunca, de quedarme dormida por un examen, pero, si esa, esa preocupación de, ¿qué hora es? ¿no? ese, ese tipo de, de cosas, ¿no? El otro, soñar que uno esté en el baño, haciendo piche, entre otras cosas, este, y es porque tienes ganas de ir al baño, este, por suerte nunca me ha pasado eso, de creer que realmente estoy en el baño, así que, es porque estás que la vejiga está como que ya, despiértate, y tu cerebro no está que se, sigue durmiendo, esa contradicción, se dicen que generes eso que quieres ir al baño, y no, que sueñes que estás en el baño, ¿no? este, luego, soñar de que suena el teléfono, y realmente es el despertador, ¿no? a las 7 de la mañana, o escuchas este, que alguien llama tu nombre, y realmente es un mamá, cuando eres niño, te dice, ¡Pura apoder al colegio! una cosa, una cosa así, yo lo que sufro, y tengo desde que me acuerdo, en toda mi vida, son dos cosas, una, es, y no es porque, pase algo en particular, una, es la sensación que me caigo, pueden ser las 3 de la mañana, o pueden ser justo cuando, estoy a punto de dormirme, o un sueño profundo, y tengo que me caigo, y como que me muevo, ¿no? que se me mueve la pierna, y puntualmente, eso me pasó, cuando me operaron de la rodilla, hace un par de años, y ya, bueno, te operan, pasas a la sala de recuperación, hay varias camas ahí, de gente, el postoperatorio, recién operantes, que te llevan al cuarto, y obviamente hay médicos, ahí te están monitoreando, todo, porque lo peor, te puede pasar justo ahí, por eso, te hacen un postoperatorio, y a mí me pasó eso, me desperté, porque sentí como que me caía, no sé por qué, no sé de dónde sale eso, ni siquiera lo he googleado, esa sensación como que te caes, y, este, una enfermera vino corriendo, al toque a mirarme, a decirme, ¿estás bien? ¿qué te pasa? ¿qué qué sé? y me desperté, y digo, no, es que casi me caigo, y miró ella a su costado, como que si, me estaba cayendo de verdad, y digo, no, es una sensación, de que casi me caigo, y como saben, como estamos recién operados, estamos medio como borrachitos, incluso, este, no puedes hablar mucho, porque te da el aire, no sé de dónde viene eso, pero siempre te dicen, no hables, en fin, bueno, la cosa es de que, este, uno, que me caigo, y otra cosa que yo siempre tengo, de que sueño que dicen mi nombre, y me despierto para que alguien dice mi nombre, y yo puedo estar totalmente sola, o sea, no, y me ha pasado acá en Miami, que yo estoy viviendo sola, este, incluso, este, mis vecinos no me van a llamar, por mí, ni saben mi nombre, ni mis vecinos morir, y nadie se da cuenta, es así de fácil, este, y nada, como que alinean mi nombre, y me despierto de la nada, pueden ser, como les digo, justo cuando me estoy por dormir, a 3 de la mañana, cuando siempre no sueño, o quizás, 7 de la mañana, cuando ya, 2 minutos antes que suena el despertador, siempre es decir, nunca después del despertador, o con el despertador, antes que suena despertador, pero así, mi nombre clarito, cosa rara, ¿no? y el apellido, el apellido de soltera, el apellido de casar, mi primer nombre, mi segundo nombre, en fin, este, es este, cosas raras, esas cosas que no, es que a mí, yo soy ingeniera, de ceros y unos, de, o sea, resoluciones fijas, ¿no? todos los ingenieros, nos llevamos física, llevamos química, este, cálculos, y todo tiene, matemática, y tiene que, todo tiene un resultado, y yo me he acostumbrado a eso, ¿no? O es cero, o es uno, o es blanco, o es negro, todo tiene que tener un sentido, una razón, una explicación, y esas cosas que no, las puedo explicar, no las entiendo, en fin, no sé, yo creo que el tema de la mente, está muy, este, si me pongo a discutir de eso con alguien, entonces está loca, tipo Freud, ¿no? No todos leen a Freud, no todos leen a Freud, en fin, este, y, y el tema de los sueños, ¿no? Que no tiene explicación, cuando sueñas algo que no tiene nada que ver con tu vida real, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, pues está tu día de trabajo, si quieres, un día con tu familia, es un día muy corriente, y en la noche, sueñas con algo de, el mar, de estar nadando, de un barco, lo que tú quieras, y de repente van años, que no vas ni a la playa, y no te gusta el mar, no haces ningún deporte acuático, ni nada, o sea, que es algo que no tiene nada que ver con tu vida, ¿no? O gente también, que estás en tu vida común y corriente, y sueñas con, este, volar, que estás volando tú, o estás en un avión, y tú, hace años que no viajas, y no tienes planeado ni viajar, ni, ni nada, ¿no? A mí, lo que sí me ha pasado, es, soñar cosas del trabajo, pero, temas, como les digo, de, no sé si, no es preocupación, ocupación, no sé, a veces es algo que no sé, no sabía resolver, se me ha pasado en el pasado, que no sabía resolver algo, y que se yo, y simplemente como que, lo soñé, ah, era esto, o si no, es esas bromas, que como le digo yo, que nos hace el cerebro, de que me despierto, y me pasa todo, eso sí me pasa, a veces, ustedes me escuchan un montón, en el podcast, o en los blogs, y a mí se me olvidan las palabras, ahora, incluso, como estoy en Estados Unidos, te hablan de inglés, y me olvidan las palabras en inglés, peor todavía, si se me olvidan el español, imagínate como hablo inglés, no, si hablo enredado en uno, si hablas enredado en tu idioma natal, vas a hablar enredado en todos los idiomas, eso a mí me ha pasado, y es un hecho, en fin, este, y te olvidas como lo que estaba hablando, exactamente ahorita, pero en fin, temas de preocupación, y me acuerdo, ya me acordé, me acuerdo de, este, tres de la mañana, despierto, abro los ojos, era esta palabra, la que estaba buscando, se soluciona así, a mí me pasaba, cuando estaba en la universidad, y tenía que hacer un trabajo, resolver, como les mencionaba, un cálculo, algo matemático, o lo que sea, que no me salía en el cuaderno, me iba a dormir, y en la madrugada, tres de la mañana, me despertaba, era así, y agarraba mi cuaderno, y mi lapicerito, mongol número dos, y hacía el cálculo, y me salía perfecto, o sea, esas cosas rarísimas, del trabajo también, como resolver, me faltó mandar ese mail, o sea, como así, estoy durmiendo, y de la nada, es un sueño, es una realidad, esa parte también, es también dudosa, porque es parte de tu vida real, pero como que la estás soñando, porque tu cerebro, en vez de soñar algo, es así, yo creo que todos los días, tampoco nos soñamos, pero, es parte de la vida, el tema de los sueños, y es algo que no entiendo, y no sé, como trabaja el cerebro, y si hay que interpretarlo, o no, es como el signo, signos zodiacales, no sé, se interpretan, no se interpretan, esta semana, en Miami hubo, no en Miami en el mundo, hubo una lluvia de estrellas, y que se yo, yo salía a ver, había un montón de estrellas, y en teoría, podías ver la forma, algunos signos zodiacales, y que se yo, porque había sido despejado, estábamos a 10 grados ese día, así que me metí, duré 5 minutos mirando, ah, que bonita la estrella, me metí, y me instalé unas aplicaciones, en el iPad, para poder ver, este, el iPad, lo enfocas hacia el cielo, digo el iPad, porque el celular también, pero es muy chiquito, el iPad, lo enfocas hacia el cielo, y puedes, con la cámara, más o menos, y la brújula, que tiene el iPad, puedes más o menos, mirar exactamente, tal estrellas, forman tal figura, en el signo de zodiac, o orión, o lo que sea, orión no la combino, sino, bueno, y nada, me metí por frío, y dije, que bonita, me encanta el tema de estrellas, y todo eso, todo este tema de cosmología, pero, cuando se hace frío, hace frío, y cuando tiene sueño, tiene sueño, hay una frase, ya para terminar este podcast, así medio corto, porque estaba ocupada, la verdad que hasta ahorita, mi cerebro, tratando de entender, que ya estoy de vacaciones, y no tengo nada que hacer, estoy tratando de hacer eso, pero de ahí vino el tema, de hoy tengo que editar el blog, hoy tengo que hacer el podcast, y ya, siempre es que, algo que es cierto, siempre hay algo que hacer, estoy haciendo maletas, eso es lo otro, en cinco días estoy viajando a Lima, y ya tengo las maletas listas, no entra, todo lo que quiero llevar, no entra, ya les contaré, o lo verán en el siguiente blog, de todos los que voy a llevar, y que cosas incluso estoy llevando, pero en fin, hay una frase, de Antonio Machado, que es un poeta y prosista, que es prosista, que escribe prosa, español, dice, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar, es una pena, que no se pueda decidir, con qué uno quiere soñar, sería interesante, yo todos los días soñaría, con poder dormir, una cosa así, pero bueno, mi conclusión, por el tema de los sueños, más allá, que es algo que no entiendo, y lo voy a leer, tal cual como lo escribí, los sueños no existen, es parte de una película, creada por tu mente, así que, despierta, y lo voy a leer,